La economía del país. Nuevo equipo. Viejas embestidas. El viernes el flamante ministro de Economía presentó a su nuevo equipo, pero desde que Kicillof apareció en la escena pública es víctima de los viejos ataques estigmatizantes. Si me permitís para mí, Kicillof tiene un poco el estilo ese de Moreno. Moreno era un patotero de arrabal, ¿no? Y Kicillof es un patatero intelectual. Y Kicillof es un patatero intelectual. El presidente, cuando estaba en campaña, nos dijo que va a darle la economía a un marxista que tiene todo el derecho, pero tiene que avisar. Que tiene todo el derecho, pero tiene que avisar. Kicillof no es peronista, es filo marxista. A Kicillof lo llama el soviético, ¿no? Diario El País de España. El soviético toma el timón argentino. Semanario perfil por José Eliashev. Soviético. Es un economista filo marxista. Tiene una formación y una convicción filo marxista. Axel Kicillof, dentro del gabinete económico, se lo conoce como una persona de honestación comunista. Pero vamos a ver qué es lo que tiene este joven economista Kicillof. Fuerte intervención del Estado es proclive para esta decisión. Esto es uno de los temas que ha generado mucho ruido en la economía en el día de hoy. Muchas veces hay resistencia al Estado con la idea de que el Estado es una especie de gigante tonto, bobo, que no sabe hacer las cosas, que lo que toca. Un rey Midas al revés, que lo que toca lo destruye. Pero me da la impresión de que eso pasa por alto algo que es claro y que se ve hoy a escala mundial de manera muy tajante. Que es que los países como el nuestro, que han tenido una época de industrialización muy fuerte y que esa industrialización se vio truncada y frustrada a mediados de la década del 70, para revertir esa situación no lo pueden hacer de otra manera que con una fuerte participación del Estado. Es decir, no hay otro modo de desarrollo para los países subdesarrollados que no sea con una inteligente, fuerte y rotunda participación del Estado. Lo cual no quiere decir la estatización de la economía ni mucho menos. Es simplemente llevar adelante con inteligencia planificando una dirección en términos de la capacidad de producir, distribuir y consumir, que es lo que estamos notando en estos últimos años. En este contexto, Víctor Hugo retomaba unas declaraciones recientes del macrista Sturzenegger, para recordar una de las sacadas de contexto más contundentes que sufrió Kicillof. Kicillof viene de expropiar Repsol, viene de decirle a Paolo Roca, agradecí que no te fundimos. Viene de decirle a Paolo Roca, agradecí que no te fundimos. ¿Qué ocurre con lo que señaló Sturzenegger? Que él no es el que mintió, a él le mintieron. Sturzenegger participando de esa campaña de desprestigio. Esto había dicho Kicillof. Hoy la chapa en Argentina está más cara que en el mundo. Eso uno podría decir es un problema de competitividad. Lo que habría que hacer es bajar el precio de la chapa y fundir al señor Paolo Roca. Cosa que podría pasar si dejamos entrar la nanada de chapa del exterior, que a precio de dumping está tratando de invadir estos mercados. A pesar de sus declaraciones, vamos a seguir apoyando a la industria nacional, vamos a seguir apoyando este proceso de reindustrialización. Y así fue tergiversado. Kicillof dijo que podía quebrar a Techint y generó críticas y repudios. Kicillof en un programa de televisión dijo a Paolo Roca habría que fundirlo. No lo vamos a hacer, pero habría que fundirlo bajando el precio de la chapa. No lo van a hacer. Por suerte han tenido un gesto magnánimo. Kicillof viene a decirle a Paolo Roca que agradece que no te fundimos. No puedo juzgar si Sturzenegger recibió eso que ocurrió hace un tiempo con mala fe, con malicia, o si es un ingenuo que cayó también él en las garras de la mentira habitual de los medios de comunicación. Con respecto al debate de fondo. Una dirigente opositora entrevistada por un par quiso criticar al gobierno, pero en realidad lo elogió sin querer. Yo quiero que toda la nación sepa que la situación económica del país es realmente difícil. Estaríamos en una ecuación como sin salida. Y hay que hacer ajustes de una magnitud que este gobierno no la va a hacer y que además sería un costo social terrible que no se puede hacer. Esta crítica, que en realidad es un elogio, nos remite a esto. ¿Usted lo conoció a Kirchner? Sí, cuando más conversé con él fue cuando era gobernador. Él era un gobernador un poco rebelde cuando le pedíamos ajustes a las provincias. Y hay que hacer ajustes de una magnitud que este gobierno no la va a hacer. Cuando le pedíamos ajustes a las provincias. ¿Fue positiva, negativa, regular la reunión con el presidente anoche? Si las medidas son mayores ajustes a los sectores que han sido absolutamente ajustados, no estará comprendiendo la situación real del país. Un poco rebelde cuando le pedíamos ajustes a las provincias, baja del gasto. ¿Él qué decía, que no? Y él decía que no. Y los mismos que quieren deslegitimar al ministro de Economía con chicanas son aquellos que inventaron un personaje fantasmagórico de Moreno. Yo no sé si lo vi alguna vez, el odio hacia Guillermo Moreno. Y no quiero vivir interpretado por los medios. ¿Qué piensa Argentina, usted, de los de a pie? El día que renunció Moreno, abrí el micrófono en Radio La Red. Los primeros 12 que me salieron, 8, bancaban a Moreno. Uno que tenía una pyme en el interior, otro que era tallerista que estaba limpiando. O sea, yo no lo podía creer. ¿Cómo te impactó Moreno? ¿Positivo o negativamente? No, positivamente. Nosotros tenemos una distribuidora en el interior del país. Moreno, el hombre que le perjudicó la vida a millones de argentinos. Hola, ¿qué tal? A los juegos que moró. Yo soy tallerista. En el 96, 97, antes de reparar un arranque, el cliente iba y lo compraba por dos pesos en 50 porque venían los chinos. Y él controló eso, para que haya mano de obra argentina. Y yo estoy agradecido de lo que hizo eso. El éxito de Moreno fue el fracaso permanente. ¿Y a vos qué te pasó con Moreno? Me ha ido bien, pero no me ha ido bien a mí solo. Le ha ido bien a todo mi entorno, que encima se queja, ¿viste? Me parece que con el paso del tiempo seguramente va a ser reivindicado como un funcionario que impulsó con los métodos, con sus modos, impulsó la reindustrialización del país y además un proceso de sustitución de importaciones que es muy beneficioso para la Argentina. Una conversación entre Guillermo Moreno y Mastelones, una conversación que yo escuché, que lo pinta Moreno, él lo iba a serenísima por teléfono, le dice, mirá, yo necesito aumentar la leche en Sallela, más barata, un 15%. Imposible, le dice Moreno. ¿Sí? Le dice, no, 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 mirá, la leche la vas a aumentar un 3%. Y, pero entonces voy a perder 35 millones. No, yo te lo voy a hacer recuperar. Dice, a ver, agarrá eso que tomaba para ir al baño. ¿Cómo se llama? Dice, Activia. Sí, Activia. Eso, aumentálo un 30%. ¿Cuánto tenemos con eso? Y ahí, dices, un millón y medio. A ver el otro, ese para el refrio. ¿Cómo se llama? Dice, Activia. Ese, subímelo un 50%. No, 50% ese. Y fue subiendo hasta que llegó a los 40 palos que le pedía Mastelones. Pum, ¿la moraleja cuál es? Que estaba haciendo una transferencia de recursos Moreno. Estaba diciendo, vos que sos pobre y tomás la leche más barata, no te voy a subir nada. Pero alguien lo tiene que pagar eso. Quien lo paga, la clase media que consume los otros productos. En eso, interfería mucho en los precios Moreno.